El alcalde de Guadalajara responde a las declaraciones de la presidenta del seminario de literatura infantil juvenil sobre la reducción de 6.000 euros en el convenio con el ayuntamiento, minoración que viene justificada por un claro motivo. Solo hay tres entidades que perciben convenios, agentes de Guadalajara para el tenorio mendocino, seminario de literatura infantil para el maratón de cuentos y Fundación Siglo Futuro para las actividades continuadas de culturales que hacen a lo largo del año. Esta partida tiene 110.000 euros en las cuales 68.000 lo percibe el seminario de literatura infantil y juvenil y 21.000 agentes de Guadalajara para el tenorio y 21.000 Fundación Siglo Futuro. Ella ha bajado el 8% creo que no es significativo cuando se ha mantenido durante años. Antonio Román despeja las dudas que pudiesen surgir sobre el compromiso y apoyo al maratón de cuentos organizado por el seminario. El maratón de cuentos es que recibe prácticamente el 66% de los convenios, de 110.000 recibe 68.000 este año. Aunque desde el seminario han advertido presentar alegaciones para volver a contar con la cantidad de años anteriores, 74.000 euros, el alcalde apunta que esto solo conseguirá retrasar la aprobación de los presupuestos y poner en un apuro la celebración del maratón que se desarrolla en el mes de junio. Una cuestión en la que por cierto no ha habido enmiendas de ningún grupo de la oposición. No hubo ninguna enmienda en el patronato de cultura, de ningún grupo político. Por eso que nadie ahora trata de decir no, yo ya lo dije. Y es más, Antonio Román dijo en aquel porque se cuestionó por parte de un grupo político el que se hiciera un convenio más con alguna actividad cultural. Según el alcalde, el maratón de cuentos recibe 68.000 euros de las arcas municipales para una actividad que dura dos días. Una clara muestra del apoyo municipal a este evento y a sus organizadores.